¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa cuando ustedes decidan vernos, lo importante es que lo hagan. Este es el nuevo programa del canal Ingobernables. Se llama Primera Cita. ¿Por qué? Porque cada domingo trataré de conversar con estos personajes que hacen parte de la coyuntura, ¿no? Pero una conversación, no tanto una entrevista tan formal, sino para hablar de esos temas que muchos quieren conocer, pero pocos se atreven a preguntar. Tendrán todos una Primera Cita conmigo. Alondra Santiago. Es un gusto para mí presentar que en mi primera cita este domingo es Pedro Granja. Pedrito Granja, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y gracias por estar aquí inaugurando también el set, el programa, el YouTube, el podcast y todo esto. Caramba, me sonrojo. Está hermoso el set. Los felicito a todos. Y soy una deuda caminando con usted por haber invitado a su programa. Ahí, ahí, luchando, peleando también para seguir haciendo periodismo, para seguir conversando. Y ¿sabes qué? Esto se llama Primera Cita porque de verdad vamos a conversar como si fuera una primera cita, pero yo le tengo que confesar que a mí siempre me pone nerviosa las primeras citas. Yo ahora estoy nerviosísima, por si acaso, porque es como conocer a la otra persona o que vas a hablar. ¿Usted se ha puesto nervioso en algún momento, en alguna cita, por algo que tenga que decir o qué va a pasar? ¿Cómo es usted en una Primera Cita? ¿Lo puedo tutear? Por favor. Ya, está bien. Primero yo pienso que el enamoramiento es una farsa, porque es una red de mentiras. Cuando usted conoce a un muchacho que le hace click, no sé, o no, puede ser una chica también, empiezan a conversar en los primeros diez minutos y entonces se empiezan a mentir. Generalmente, todos mentimos. Pasa el tiempo, ¿no? Y viene la etapa del enamoramiento, después de esta Primera Cita, y seguimos mintiendo. Mire usted, cuando el enamorado es lo más parecido a un tóxico dependiente. Digo, verá, 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 porque él se lo voy a decir. Porque le promete, por ejemplo, le dice, Alondra, sin ti no puedo vivir. Y después usted lo deja y el tipo sigue viviendo. Y a los cinco días con otra persona. Muy probablemente. Pero, claro, con una Primera Cita siempre dan nervios. Sí, a mí siempre me dan nervios por la cuestión, primero, la gente piensa que soy muy extrovertida y parece. Pero en una Primera Cita estoy como que, ay, Dios mío, y si me sale con un tema que no me gusta, y si me tengo que pelear, y si me sale con política. Eso a mí también me incomoda un poco. Pero nada, esto va a salir bien y con el tiempo nos vamos a ir relajando. Pedro, ¿qué edad tienes? 45, creo. 45, creo. No, no, tengo 45, dale. ¿Tus signos zodiacales? El peor de todos, soy escorpión. Me imaginé. Sí, sí, sí. ¿Sabes que me imaginé? Pero no es el peor de todos, Géminis, que es el mío. Ah, caramba. Por ahí se van compitiendo, por ahí, por ahí. Cuando estás en una cita, ¿es lo primero que preguntas o nunca te metes en eso de los signos? ¿No crees en esas cosas astrales ni nada? Lo pregunto por, digamos, por una herencia conceptual de mi compadre, Lenin Sarie, que permanentemente, mientras nosotros en la universidad hablábamos de marxismo, él se salía, ¿no? Y él empezaba a hablar del horóscopo. Entonces, lo pregunto a veces, ¿no? Como un tema, digamos, para tratar de soldar algún vínculo. Pero no es determinante. Exacto, no es determinante en una persona. ¿Crees que tienes algún rasgo de escorpio? Yo sí creo. Yo sí te he visto y sí tienes ese rasgo también. Dicen que los escorpios son entre destructivos y también creen mucho en el renacimiento. Se destruyen y renacen, se destruyen y renacen. Más o menos así, ¿cómo eres en la personalidad? Más allá de las cámaras. Soy un tipo extraordinariamente tímido, para empezar. Me imaginé. Luego soy bastante amargado. No me gusta salir. Prefiero estar encerrado, prefiero estar con mi perro, con mi familia. Me gusta el rock, el heavy. Me gustan las pelis de Buñuel. Y no soporto a Sabina. No, Pedro. Entre otras cosas. Bueno, entonces, se acabó la cita. Hasta aquí llegamos. No, ¿por qué no soporta a Sabina? Es uno de mis preferidos. Sí, sí, claro. Por ejemplo, hay muchísima gente a la que no le gusta a Borges. Y a mí me mata. Borges, no me gusta Cortázar. Es muy difícil de digerirlo, ¿no? O sea, es un tipo que escribe en difícil. Sí. Como ciertos abogados y ciertos médicos. Sí, 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 sí. Pero es como que él decide escribir así, para poca gente, pero decidió escribir así de difícil. Y hay personas que son Cortázar, por ejemplo, y yo no la soporto. Bueno, más Cortázar que aquel que lo filma Glass, me parece que no existe. Ah, bueno. Oiga, Pedro. Hablando de lo de Sabina y todo lo demás. ¿Has tenido primeras citas últimamente? ¿Has tenido alguna relación últimamente en donde hayas tenido que mentir, como siempre se miente en la primera cita? Bueno, sí, creo que la última primera cita que tuve fue hace cinco años. Seis años ya. Ya. El 20 de julio del 2016. Y no, este... ¿Por qué recuerdas la fecha? Porque me parece que es una fecha muy importante. Hay momentos importantes de personas que marcan tu vida. Ya. Y claro, mentimos ambos. Claro. Y ahora conversamos y lo recordamos, ¿no? Sobre ciertas cosas que nos prometimos en algún momento. Pero no, pero ojo que no soy contrario al amor. El amor es diferente al enamoramiento. Sí. El enamoramiento es esa fase en la que tú crees que la otra persona es perfecta, la idealizas. Porque siempre en Alondra, en Pedro, en Juan, en Marcelo, está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sí, así es. La pulsión de vida es aquel deseo que tú tienes de generar con tu novio algún proyecto en común. Pulsión de vida es este programa, ¿no es cierto? Salir adelante, tu deseo de comunicar algo, de ser algo, de marcar un hito distinto. Y la pulsión de muerte es cuando tú, por ejemplo, te dejas tu pareja, se muere alguien importante en tu vida y entonces te pones a recordar a cada momento y a sumergirte en la depresión. Y entonces, y sientes en el dolor algo rico. Claro, tienes que tratar de salirte del abismo porque la depresión te seduce. Sí. Entonces, bueno. ¿Qué tema a ti te puede deprimir o qué tema te puede dar ansiedad que tenga que ver con el miedo? Que a mí me resulta paralizante también. Hay momentos en mi vida en los que no puedo moverme de la cama, en los que estoy, no puedo moverme y puede ser que tenga ganas de miccionar, puede ser que no sé, que tenga ganas de comer, pero no puedo moverme de la cama porque el miedo me paraliza. Por ejemplo, tengo mucho miedo cuando voy a ciertas audiencias y, por ejemplo, el violador es un tipo poderoso, un marino, un policía importante y a veces en el interín, no te imaginas cuántas veces me han amenazado de muerte, vamos a matar y al final se puede decir de todo acá, ¿no? Aquí de todo, lo que pasa es que si dices de todo yo también y estoy tratando de no decirlo, pero dale, dale. Sí, yo a veces me burlo de la gente que me amenaza de muerte, ¿no? Porque yo les digo, me vas a matar, pero qué, a pedos, no sé. Al final, ¿sabes qué? Tendría miedo, más que una amenaza de muerte no me genera miedo, porque me daría miedo si me amenazas con la vida eterna. Imagínate lo horrible que sería vivir para siempre. Pero sí tengo miedo a que le hagan daño a mi familia, sí tengo miedo a que, por ejemplo, gobiernos como el de Lazo, que es igual al de Febrez Cordero, igual al de Neboc, de toda esta gente que son capaces de todo por mantenerse empotrados en el poder, porque están empotrados en el poder desde 1830, le hagan algo malo a la gente que quiero. Lazo, el gobierno de Lazo, igual al de Febrez Cordero, igual al de Neboc, ¿cómo es esto? ¿Por qué podría ser igual más allá que son gobiernos de derecha? Yo vine a los 13 años, yo no viví con Febrez Cordero, no viví eso, conozco la historia, conozco personas que vivieron ese periodo de Febrez Cordero, conozco a gente que me dice jamás volver a ese periodo, pero ¿por qué comparar este gobierno con el de Febrez Cordero? Sí, el de Febrez Cordero incluso en algunos matices se parece al de Correa, te voy a decir por qué, en el tema de derechos humanos. En el gobierno de Febrez Cordero se llevaron a Arturo Jarrín Jarrín a Panamá y le sacaron diente por diente con un, no sé cómo se llama esto, con un cortofrío. Lo torturaron como les dio la gana, mataron a un montón de muchachos que hablaban de la revolución y hablaban de tomar las armas, pero no tenían entrenamiento militar, o sea, se los podía neutralizar de otra manera. En el gobierno de Correa se llevaron presos a 10 muchachos porque estaban leyendo un libro del Che Guevara. Claro, ellos podían decir, queremos tumbar a Correa, pero el pensamiento no delinque. Ahora, en el gobierno de Lasso también tienen sus presos políticos, los guevaristas ahora los tienen cerrados, y los va a acusar de lo que les dé la regalada gana. Me parece que la violación a los derechos fundamentales, claro, cambia de hace 30 años a ahora, pero cuando, por ejemplo, mira, el otro día, alguien muy importante en mi vida, una chica que es periodista, me dice, loco, me quedo pero helada, me quedo fría, porque escribí, señor presidente Lasso, ¿qué tal si usted cambia el tema, por ejemplo, de la promesa de los 500.000 empleos por año? Y un tipo, un troll, le escribe, hija de puta, ojalá te mueras, y lo mismo te hacen a ti. Y eso es financiado por el gobierno de Guillermo Lasso, que es el que le paga al hijo Bobo de Vera, a estos Cruz de Ecuador, a toda esta gente. Y entonces, es un gobierno que tal vez no te quita los dientes en media calle, porque hay demasiados focos, porque todos somos una cámara ambulante, pero si pudiera hacerlo, lo haría, sin chistar. Entonces estamos hablando que el tema central en este caso son las libertades. Derechos humanos, pero la libertad en concreto, y cuando tú hablas esto de la libertad de expresión, y es algo que estoy completamente de acuerdo, porque cómo es posible que, por ejemplo, en las redes sociales, digan que hay libertad, que hay un país, que hay un gobierno, que avala y que auspicie también, que aplaude la libertad de expresión, pero por otro lado, cuando una persona que no está de acuerdo comenta, te mandan a Cuba, en mi caso, me dicen eso, a mí también me han amenazado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la libertad que ellos quieren? ¿Y cuál es la libertad, entonces, que necesita un país independientemente de un gobierno? Sí, primero, primero, mira, no todos, ¿ah? Hay algunos ecuatorianos que deberían sentir un poquito de vergüenza y leer un poco de la historia. Yo creo que ocho de cada diez de nosotros hemos sido migrantes. Sí. Y entonces, nosotros somos los menos indicados para hablar mal de los venezolanos, que actualmente la pasan muy mal, y que en algún momento de la historia nos recibían muy bien allá. Luego, somos los menos indicados para ser xenófobos, ¿ok? Porque sabemos lo que es estar en las calles de Madrid, porque sabemos lo que es estar en las calles de Milano. Ahora, por ejemplo, por decirte, ¿no? Murcia puede ser prácticamente la tercera o cuarta provincia más grande del Ecuador, o Génova, una de las ciudades más pobladas de ecuatorianos. Entonces, pero mira, todos estos insultos tienen una sola misión, silenciar la famosa libertad de los ciudadanos de debatir temas centrales. Mira, por ejemplo, yo tengo una niña que anda por los dos añitos, tres añitos, ¿no? Me duele muchísimo no tenerla en el Ecuador, pero por otro lado, a veces me siento tranquilo de que esté afuera, en Alemania, porque digamos que está un poco lejos de todos estos buitres que actualmente pueden hacerle cualquier cosa. Y ella me decía, papá, ¿qué te parece si dejas esta vaina? No vale la pena, ya, te dicen cosas horribles, porque ella ya está en las redes sociales, ¿no es cierto? Y entonces, pero te repito, a mí me parece que el límite infranquiable que tiene todo gobierno, todo Estado, son los derechos fundamentales. Hay un efecto irradiación. Cada decisión que toma el presidente de la República o sus ministros, provoca una hecatombe en la sociedad misma. Y si el presidente es el que está financiando a este grupo de indeseables, evidentemente es un hombre que sería capaz, capaz de mandar incluso a torturar a cualquiera. Y ahora, ya hablamos de Febrez Cordero y Lazo, pero también mencionaste a Correa. Y en este caso, yo como periodista sí tengo que decir, tal vez tú viviste otra etapa, yo estaba en el colegio recién, estaba incluso ingresando a Ecoavisa, haciendo otros temas que no tenían que ver con política. Pero yo el tema de las redes sociales, de que te envíen troles, de que no te dejen hablar, eso no lo viví antes. No sé cómo era, según yo no era. Pero en cambio, en la época de Correa, ¿qué pasa con las libertades ahí? Cuando también es una crítica a la prensa, es lo mismo, es diferente, son otros tiempos, ¿qué pasa ahí? Sí, pero mira, aquí tú no puedes decir, presidente Lazo, rectifique, porque inmediatamente te tachan de Correísta. Como si el Ecuador existiese a partir de Lazo y a partir de Correa. No hay otras formas de pensar, no hay más colores. Claro, no hay. Pero hay muchos, hay muchas formas de pensar. Mira, Correa ha sido el presidente, desde mi óptica, más brillante que tuvo el Ecuador en cuanto al IQ, ¿no? Un tipo muy preparado, además, si tú lo comparas con el gobierno de Osvaldo Hurtado hasta el de ahora, ha sido el gobierno que más invirtió en lo social. Claro. Luego, el gran problema de Rafael Correa en el tema de derechos humanos no lo marca la prensa, porque en el Ecuador, esto te va a doler un poquito quizás, en el Ecuador no existe prensa, ¿ya? Bueno, hay dos, tres periodistas. Me lo han dicho muchas personas. El Ecuador son poderes, ¿ya? De tipos que viven del negocio, de lo que callan, y no de lo que publican, ¿ya? Una rueda interminable de hijos de puta, a los cuales no les interesa jamás el drama de un niño violado cada seis horas en el Ecuador. Así es. No les interesa el drama de Alondra o de Brenda, que tiene terror de salir a la calle en este preciso momento porque sabe que te pueden hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Ya? Un trío de malandros y no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Tú has visto realmente una prensa que investiga ese tipo de temas? No lo hay. Hay excepciones, dos o tres. Medios digitales independientes, sobre todo que ahora están surgiendo. Por ejemplo, Trabajo en Uno, que tocamos esos temas. Sí. Pero esta prensa que lleva realmente el monopolio, digamos, el negocio, no lo trata. Tampoco trata sobre los femicidios. Tampoco habla de los temas que realmente nos preocupan como mujeres, como niños y como sociedad. Sí, por ahí tú veías, se pongo una momia que decía, está muy mal que haya salido este delincuente de la cárcel porque es de tal partido. Pero no dijo nada. No hubo ningún pronunciamiento especial para el tema de los guisadías. Ya. Entonces, te das cuenta allí del doble rasero que tienen, ¿no? Y gente a la que tú no le puedes creer, cuya misión en la vida no es informar, sino todo lo contrario. Entonces, mira, el gran problema de Correa fue joder a los sindicatos. Yo te digo porque yo estuve en la lucha permanente contra Rafael, con quien yo todavía mantengo comunicación, intercambio pistolar. Ok, escribí un libro incluso, por algunas cosas que ocurrieron allí. Y yo le decía, algún día te van a perseguir con las mismas armas que tú estás creando en este momento. Tienes que eliminar esa porquería de consejo de participación ciudadana y control social, que hoy te sirve para poner a tus panas en la justicia. Pero mañana vienen otros tarados y ponen a los que te van a perseguir. Entonces, eso significa solamente el reparto del Ecuador como una piñata. Ahora, solamente déjame concluir esa parte. Mira, cuando hablamos de prensa en el Ecuador, tenemos que hablar de posverdad. ¿Cuál es la posverdad? Mira, no mienten del todo, pero lo utilizan de la siguiente manera. Viene, tú y yo tenemos una relación. Y entonces tú un día ya me dejaste porque te cansaste de mí, te enamoraste de un hombre hermoso o de una mujer hermosa. Entonces, tomamos nuestro último café. ¿Ok? Y yo te digo, alondra, pero no será que me das otra oportunidad. No, no te voy a dar otra oportunidad. Pero, ¿y si de pronto me dejo largo el cabello de nuevo o si me lo corto más pequeño? No, Pedro, sería capaz de estar con la selección de Nigeria, con tu vecino, con tu hermano, con tu tío, contigo nunca más. Pero, alondra, ¿no te acuerdas la última vez que fuimos a Montañita? Sí, sí me acuerdo, la pasamos bien. Ok, y chao, y usted se va. Después yo voy y hablo con mi mejor amigo y me dice, ¿cómo te fue con Alondra? Y le digo, bien. Me dijo, me dijo que se acordaba de cuando fuimos a Montañita. No estoy mintiendo, pero estoy distorsionando todo, porque al final usted me está rechazando, repudiando con su alma. Eso hace la prensa en el Ecuador. Agarran una notita, dicen un pedacito de verdad, pero todo el resto es mentira. Y meterse contra estos hijos de puta es muy difícil, porque ellos son los que le montan todo un ejército de miserables para echarle basura encima. Mire, en el Ecuador en estos momentos se está hablando de un tema gravitante, que es un ejercicio de la democracia sustancial, de la democracia monitorante, revocatoria del mandato. Y no se ponen a discutir sobre si los argumentos que nosotros como coordinadores estamos expresando son válidos o no. Si no, Pedro Granja es flaco, Pedro Granja es muy alto, Pedro Granja es traficante. O lo típico que dicen que fue abogado de los Bucarán. Claro. Porque también te sacan eso un montón. Claro, pero mira, esto es importante. Dame dos segundos. Mira, un día me llama Dalo, que es mi amigo. Yo nunca niego a mis amigos, jamás. Me dice, mira, flaco, vino la mamá y el papá de un niño de ocho años que ha sido violado y lo contagiaron con SIDA, con SIDA, no con HIV. Me dice, loco, dame una mano que yo no ejerzo, entonces, por favor, toma el caso. Y él convoca a la prensa, en ese momento no estaba el escándalo de los hospitales, nada de eso, con los padres del niño. Y yo llego y entonces damos la rueda de prensa. ¿Sabes qué pasó en ese caso? El violador estaba libre uno, dos, tres años, lo tenía libre la fiscalía. Que me metan preso si yo estoy mintiendo. Cuando yo tomo el caso, el violador va a la cárcel. ¿Sabes qué pudo haber hecho? ¿Qué hizo seguramente en esos tres años? ¿Seguir violando? Por supuesto que sí. Nunca en mis 20 años de abogado he defendido a nadie acusado de peculado. O sea, nunca ha sido abogado entonces de los Bucarán ni nada. Jamás en la vida. Los abogados de los Bucarán eran los Vanegas. Porque siempre se lo sacan. Los abogados de los Bucarán eran Sosa, eran los Vanegas, era Hueso Blanco o Solórzano. Yo fui, yo compartí defensa. Contar a los Bucarán en dos temas. Del niño, que lamentablemente entiendo que ya falleció. Y en segundo lugar, en segundo lugar, por el caso Gol TV, nunca en mi vida. Y ofertas, créame, no me faltan. He defendido a nadie de la mafia y a nadie que haya perjudicado al Estado con un solo centavo. Defiendo, generalmente, desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, mi estudio tiene más gente que la del defensor del pueblo. Todos son niños violados. Lo defiendo yo. Y lo defiendo bien. Lo defiendo bien. Y luego en la tarde recibo clientes que me pueden pagar. Pero jamás he sido abogado de los Bucarán. Tratan de alguna manera, porque no tienen cómo, de tirarme el lodo. Porque estos imbéciles, les repito, el hijo bobo de Carlos Vera, estos otros de La Posta, todos estos payasos, payares, todos, Zurita, que hablan de libertad de expresión, pero que en octubre del 2019 eran los mismos canallas que pedían que la fiscal me meta preso. Porque yo decía, no pueden cometer un genocidio. Entonces, mire, estén tranquilos, mamarrachos, que yo no voy a ser candidato a nada. Voy a apoyar, ciertamente, me encantaría que el Ecuador tenga una presidenta, voy a apoyar un proceso grande en el que están muchos colectivos sociales, comuneros, campesinos, jubilados, para que de allí salga un candidato con una idea diferente. Diferente a la de Correa, diferente a la de Febrez Cordero, a la de Nebock, a la de Lazo. Pero, porque yo soy zurdo, y así voy a morir. Pero, ¿habría ideas diferentes? ¿Se está gestionando? ¿Crees que se puede estar gestionando ideas diferentes? Bueno, a las de Lazo, ojalá, por Dios santo. Pero a las de Correa, que también se acercan un poco a la izquierda. ¿Hay ideas diferentes? Porque yo sí veo, por ejemplo, muchas personas dicen, no es que necesitamos un cambio, necesitamos a más personas que estén involucradas en política. Pero yo sigo viendo lo mismo de siempre. Hay una frase que el otro día leía, que decía, todo es política, todo es política. Desde que estamos aquí sentados, hasta que usted se va a la casa, se cocina un pollo, todo es política. Menos la política, porque la política es un circo. Eso leía. Y yo me pongo a pensar, yo digo, sí, qué pena pensar así, qué pena que estas frases surjan. Pero realmente, sí es verdad de alguna forma. Porque yo lo que veo, al menos en Ecuador y en el mundo entero, son estas personas que proponen y proponen y proponen, y se pintan de un personaje. Se crean un personaje, porque eso también es política. Y cuando llegan al gobierno, miren lo que pasó con Lazo también, que llega, que las mujeres, que vamos a apoyar a las niñas violadas, que vamos a hacer. Y mira, como usted dice, el mamotreto que tienen de lo del aborto por violación. Entonces, ¿quién puede surgir que me pueda dar realmente un cambio que no sea el de Correa, que no sea el de Lazo, que no sea el de todos los demás? Sí, pero habían feministas que llamaron a votar por Lazo. Porque ya cambió. Y que, no, pero si usted se deja engañar por alguien que es del Opus Dei y espera que vaya a apoyar el aborto libre, es usted el problema, no el otro. Créeme que ese tema me ha hecho enojar y me ha hecho perder a mi hija también. Llamaban a votar por Lazo feministas. Y después, después, se lavan las manos y dicen, chicos, huyan del país. Que después yo los alcanzo. No, no me jodan, nada de huyan. Esta patria también es nuestra, hay que pelearla. ¿Ok? Mire, hay mucha gente mala. El ser humano es malo por naturaleza. Sí. Pero también hay gente buena. Mire, yo me acabo de encontrar con unos compas que están viejitos, que son de la época, ¿ya? Y han luchado toda su vida, han estado presos y no han estado jamás en ningún gobierno. Gente buena, que no tiene para comer y quieren compartir un pedacito de pan conmigo. Creo que acá hay, yo todavía tengo esperanza en la humanidad. Los muchachos se están dando cuenta que actualmente hay 93.000 chicos que no pueden entrar a la universidad. 93.000 chicos que no tienen acceso a un empleo. Antes, antes, si mi papá trabajaba en la empresa que hacía detergente, yo sabía que a los 20 años yo también iba a tener empleo en la misma empresa. Entonces me sentí un poco más tranquilo. Hoy ustedes viven con una incertidumbre total de perder el empleo, de no tener alguna posibilidad para ayudar a papá, a mamá. Y entonces, pero esos chicos están regresando con mucha fuerza al debate nacional. Y de allí va a salir algo importante. Pero ahí viene el miedo, que siempre he escuchado, de entrar a lo público. Porque después vemos el tema de la corrupción, después vemos que viene una persona, un chico, con todas las ganas de hacer política, con todas las ganas de hacer bien desde lo público, pero saben que por debajo te van a estar diciendo, apóyame con esto, apóyame, o salgo o lo hago. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que reestructurar? Porque no es la gente, como tú dices, hay un montón de gente buena. Pero ¿qué es lo que se tiene que reestructurar en el país para que esto no siga sucediendo? Para que no haya casos de corrupción, para que no tengan un discurso político al inicio, y no ha pasado ni un año y ya todo se haya cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar dentro del Estado? Mire, mi abuelo, que realmente es el segundo compromiso de mi abuela, pero fue el que me crió prácticamente, era un tipo bueno. Y un día yo, pero era muy pobre, entonces un día le digo, y tenía yo unos zapatos Venus. Entonces le digo, viejo, quiero otro par de zapatos, no sé, habré tenido yo ocho años, nueve años. Y él, en su escasez, me dice, ¿para qué quieres otro par de zapatos si tú solamente tienes un par de pies? Mire, me quedó grabada esa frase, ¿ya? Yo no entiendo, alguna gente, ¿para qué quiere tantos millones, no? Hay gente que los tiene como si fuera su Dios. Los tienen que ver todos los días en una ánfora de vidrio, ¿no? Ver la plata allí, al final plata que no se la van a poder gastar en toda su vida, ni sus hijos, ni sus nietos. Yo pienso que hay alguna gente que tiene una trayectoria. Hay alguna gente que está creciendo y armando su propia trayectoria. Si usted espera que haya mayor inversión en lo social, en educación, en sanidad, en jubilaciones dignas, entonces usted tiene que votar por un candidato que toda su vida haya militado por eso. Si usted vota por Lazo, se va a encontrar una cosa importante. En el plan de gobierno de Lazo, yo busco la parte del desarrollo sostenible, ¿no? Mire, los lagos de Ibarra están hechos mierda, ¿ya? No son azules y cristalinos, no son mágicos, no sirven para ir a tomarse una copa de vino con una persona a la que usted quiere enamorar o seducir. No, son marrón y gris, le repito, con aceite y mierda. Es porque la gente vota todas las porquerías allí. Es decir, tenemos un desastre ambiental por todo el Ecuador y no tenemos ninguna política al respecto. Y Lazo dice, somos un país rico, así que yo voy a romper por todos lados para sacar toda la minería posible y todo el crudo que podamos. Pero además, cambia la repartición en los contratos petroleros para volver a entregarle el 99% a las transnacionales extranjeras. Cuando usted encuentra ese en el plan de gobierno y la gente vota por este tipo, digo, al menos, chicos, la próxima vez voten por alguien que haya terminado el bachillerato, que haya leído un par de libros, ¿no? Entonces, usted no está siendo engañado. Pero esa posición suya yo no la respeto. ¿Por qué? Porque a quien respeto es a Alondra. Alondra como ser humano. Bueno, después, todas las ideas, las que digo yo, las que dice usted, no tienen que ser respetadas, tienen que ser destrozadas. Porque si nosotros repetimos, mi querida Alondra, es que no, es que si vienen otros va a pasar lo mismo, entonces ya nos doblamos de brazos y nos matamos todos. Claro, por supuesto. Yo sí creo que hay gente que está hablando de un proyecto distinto, el tiempo lo dirá. Y hay gente que quiere, por una cuestión de, al menos de ego, quiere ser recordada como aquellos que pudieron salvar a la patria y volverla a parar, porque actualmente somos una silla de tres patas. Ya, voy a hacer una pequeña pausa solo para mirar a la audiencia que se ha unido. Les juro que yo tenía programado todas las preguntas al final y iba a ser lo político, pero aquí se habla de todo. Mira, ya me relajé y de eso se trata la primera cita. El programa, el nuevo programa de Ingobernables que va a salir todos los domingos, precisamente para conversar con las personas que son parte de la coyuntura, para conversar sobre estos temas y sobre otros también que hace falta preguntar. Ahora, la gente votó por Lazo, ¿por qué? Porque ahí hay también una respuesta a todo lo que venía pasando. Y yo pregunto, la culpa es de Correa porque esa frase me tiene hasta la coronilla. Pero pasa hasta en las casas. Pasa algo raro, se dañó un plato y la culpa es de Correa. O sea, estas las elecciones, esto que pasó, la culpa fue de lo que ya se venía viviendo, la culpa, y digamos culpa o responsabilidad más que nada, fue porque la gente quería un cambio, quería ver, quería volver a la derecha, fue por ver los actos de corrupción. ¿Por qué fue? O sea, ¿por qué votaron por Lazo? ¿Por qué suponemos? No tenemos la respuesta correcta. Mire, hay una capa social en el Ecuador y en todos los países de América Latina, que es la capa ascensor. La capa ascensor es Pedro, que de pronto en el gobierno de Correa recién pudo obtener un préstamo de un banco, el BIES, porque ningún otro banco le prestaba y con esas facilidades, para comprarse su casita. Y luego María, la mujer de Pedro, también tenía trabajo y podía hacer otro préstamo en el BIES para comprarse un carrito. Empezaban a vivir mejor, ¿ok? En el gobierno de Correa hubo avances sociales importantes que hay que reconocerlo. Esto no me hace correísta, yo lo combatí, pero con dureza infinita, por sus violaciones a los derechos fundamentales y a la metida de mano la justicia, ¿no? Con Yalc y toda esta gente. Jabra y todos estos. Pero resulta que esta gente de la capa ascensor son desclasados, son tipos que no saben a qué clase pertenecen y algún día, estando mejor con Correa, querían hacerse los aniñados, ¿no? Querían comer en el Club de la Unión, ¿ya? No se visten como Pedro Granja, que parece un hippie, ¿no? No, ellos quieren vestirse con ropa de marca. Hablamos de hippie, ya. Ellos quieren mandar al hijo al colegio alemán. Entonces, votaron por Lazo, creyendo que se iban a convertir ellos en ricos. Yo, por ejemplo, tengo una tía, que la quiero mucho, no voy a decir su nombre por respeto. Pero, mira, yo desde que me acuerdo de mi tía, ella ha sido socialcristiana. Y es muy pobre. Pero, como es media rubesita, ella se cree de la high life, ¿ya? Ella se cree socialcristiana. Y trató de casar a las hijas, y lo logró, con dos prominentes socialcristianos. Hay otra, la tercera hija, que le salió un poco hippie, que no se mete en esa lógica, que es mi gran amiga, por cierto. La más chiquita. Pero hay gente que es desclasada. Y la capa ascensor es la que logró hacer subir a Lazo al poder. Ahora a la capa ascensor le metieron la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Porque aprobaron la ley tributaria cuando Lazo prometió que no iba a subir los impuestos. Y esa capa ascensor está muy brava, porque ya tocan sus intereses. Y ahora dice, no, mejor estábamos con Correa. Y empieza a quererlo bajar a Lazo al poder. Pero yo entiendo esto del ascensor. Pero, por ejemplo, yo, si vengo de un país donde prácticamente nunca tuve nada, mi mamá tenía como cinco trabajos y tenía que pelear por darme de comer. Y ahora, que tengo ya 30 años, yo pienso, ¿cuántas veces se quedó mi mamá sin comer por darnos a nosotros, a mí y a mi hermano, comida? Pero yo digo, si tenemos igual el derecho o el anhelo también de pertenecer a otra clase y de tener otras cosas. Eso no es lo que criticas, ¿no? Si no es el ideal por el cual te motiva eso. Es que no entiendo, o sea, quiero que me expliques. Por supuesto. Por ejemplo, no está mal, creería yo, que la gente quiera ascender de clase. Pero, ¿qué es lo que podría estar mal? ¿Qué es lo que provoca que haya todo este problema social ahora? Mira, el gran problema es cuando la gente no es consciente de hacia dónde se avanza para construir una sociedad distinta. Sí. ¿Ya? Porque, por el amor de Dios, no me quiero meter en un tema bastante... Yo no hablo ni de religión, ni del tema... Bueno, dale, hablamos. No, al menos en mi casa, ¿no? Porque si no, mi vieja es un pan de Dios. Es la persona más buena del mundo. De verdad. Te lo juro. Me parece un poco más cabreado. Pero, bueno, no sé cómo la consiguió mi mamá. Pero, en fin, con algo la habrá seducido. Pero el tema es que... Con mentiras en la primera cita. Con mentiras en la primera cita. Era un gran engañador, ¿no? Entonces, pero si a mi vieja tú le hablas de religión y le tocas el tema de Dios, mi vieja me pone menos arroz en el momento del almuerzo cuando la visito. Bueno, mira, el tema es que si tú estás viendo un proceso de serios cambios, entonces lo que te toca es ser mínimamente agradecido y hacer radicalizar ese proceso. Te comento, te comento. Yo fui a Cuba para el Festival de la Juventud hace un montón de tiempo, cuando yo era joven. Y era fan a muerte de Fidel, ¿no? Más que de Iron Maiden. Y me disilusionó un poquito. Claro. Porque, por ejemplo, yo veía que había personas de la isla, chicas de la isla, que estaban muy desesperadas, por ejemplo, por las chiclesadas, ¿no es cierto?, por un jean y todo lo demás, que era lo que les faltaba. Pero, no obstante, no obstante, al menos una persona se enfermaba en Cuba, y yo fue lo que vi. Es que llegaban al hospital y tenían atención médica, que en el Ecuador actualmente no la tienes. No me quiero meter en el tema cubano. Pero lo que te quiero decir es que si tú, en un momento determinado, tienes un hospital al que vas y operan a tu niño a corazón abierto, y no te cuesta un solo centavo, digo, tienes que entender que se está haciendo un avance social. Pero si después votas por los que están criticando este avance social, entonces tienes un problema de pedagogía del poder. Y ese fue el gran problema de Correa. Mira, Correa, generalmente, a los tipos brillantes les gusta mucho rodearse de idiotas, porque el tipo brillante es muy agrio, es muy malo para hacer chistes. Entonces, Correa hacía pendejadas y todos los idiotas le plantean, qué bueno, qué es usted para hacer chistes, presidente, ¿no? Y entonces gobernó con lo más rancio de la aristocracia guayaquileña, de la burguesía quiteña, y esta gente le pica las manos, ¿ya? Y esta gente destruyó el proceso. Ya, él más bien persiguió a quienes querían radicalizar el proceso de la izquierda. Y entonces, el gran error de Correa, y lo que va a constituir el fin del correísmo para siempre en el Ecuador, porque Correa no volverá al poder. ¿Si habrá el fin del correísmo? Ya se acabó. Le faltan algunos años más, meterán algunos asambleístas, votarán por la ley tributaria del que venga, amarrarán alguna cosita allí, hasta ahí quedaron. Pero el correísmo no existe sin Correa, y ya lograron al menos espectorarlo de la escena política nacional por 20 años. Entonces, pero mira, esto no habría ocurrido si Correa armaba verdaderas escuelas de capacitación para explicarle a la gente lo importante que es estar unificados en función de avances sociales, ¿ya? ¿Por qué? Se habla muchísimo de crimen organizado en el Ecuador, ¿no? Que los Tigretones, que los Chocoquei, que los Te Meto Mi Tuco, de estos. Mire, y no, es que son procesos nuevos, mentira. Mira, en Guayaquil al menos, siempre existió la mafia, ¿ya? Antes eran los pitufos, los, ¿cómo era? Un montón de bandas, los LB-15, eran los huancabilcas, eran los rebeldes, los contras, que te mataban por un par de zapatos. Siempre ha sido una ciudad violenta, Guayaquil, ¿ya? Pero, ¿qué es lo bueno del gobierno de Correa? Que al menos los muchachos, muchos, tenían acceso a la universidad. Otros tenían acceso, por ejemplo, a un empleito para ganar al menos el básico y estudiaban en la noche en la universidad. Entonces, claro, cuando venía el crimen organizado y les ofrecía ganarse mil dólares al mes para meterse en el combo, ellos decían, sí, son mil dólares, me seducen, pero en la cárcel violan y también cortan la cabeza. Entonces, todo ser humano, antes de cometer una actividad criminosa, se representa cómo va a quedar el mundo después del hecho criminal. Y tú haces siempre un análisis de costos-beneficios. Pero si un muchacho actualmente no tiene, la mamá se le muere si la lleva a un hospital público, no tiene empleo, no tiene acceso a la universidad, lo único que le toca es estar en la esquina. En la esquina tiene que tener puñete, ¿ah? Porque en los barrios privados, como el que nosotros venimos, privados de agua, privados de luz, privados del catarillado, tienes que ser un guapo, ¿eh? Para subsistir, ¿ya? Porque hasta el más cojudo te quiere ver la cara. Entonces, tienes que aprender a boxear, tienes que aprender a defenderte. Violencia. ¡Qué triste! En las calles encuentras violencia. Y estos muchachos, el tema es que se suman al crimen organizado porque ya no tienen nada que perder. Los que no entienden, perdónenme, idiotas como Lazo y su combo, es que si no le quitas, si no le sustraes la base social al narcotráfico, no le ganas nunca la guerra. Pero tú has mencionado enemigos, has mencionado incluso que tienes una niña que está en otro lugar porque también tienes miedo, como todo el mundo, tenemos miedo de que a nuestros familiares, ni siquiera a nosotros, que a nuestros familiares les pase algo, también por el dolor que vamos a poder sentir. Esos enemigos, primero, ¿qué significa la palabra enemigo? Es aquella persona que simplemente te puede hacer daño porque no está de acuerdo contigo o tiene otro tipo de connotación un poco más importante porque hay enemigos fuertes, enemigos que realmente valen la pena incluso hasta tener, pero hay otros que no importan o se los trata así como si nada. Primero, ¿qué es eso? ¿Qué significa enemigos para ti? Y si esos enemigos han sido declarados enemigos tuyos, ¿virtual o físicamente? Cuéntame un poco de eso. No, físicamente yo, no sé, yo ando por las calles de Guayaquil. ¿Nunca te ha pasado nada? No, algunos después titan, es que lo vi, el Pedro Granja le iba a pegar, sí, pero... Pero no lo hiciste. Sí, pues, nada. Yo soy un esqueleto, pero no tengo la mano amarrada. Ya, claro. Lo que sí te digo una cosa, mira, he estudiado muchísimo, en lo que he podido, pero tengo una frase de mi viejo que me patina en la cabeza siempre. A mí me pueden noquear, me pueden sacar todos los dientes, pero mi agresor no se va a su casa ileso. Eso te lo puedo firmar, ¿ya? Porque si me le tengo que prender de la oreja y arrancar de la oreja, se la arranco, ¿ya? Es decir, no soy Cristo para ponerle otra mejilla. Pero sí, tengo fundamentalmente enemigos, enemigos cobardes, enemigos que están, que no dan la cara, que insultan, que amenazan, que tratan de generar una narrativa para presentarme a mí como algo malo, algo que debe ser anulado. ¿Por qué te repito? Porque tienen mucho miedo de perder sus privilegios, ¿ya? Porque ellos están conscientes de que si llegase al poder alguno de mis amigos, de la gente de la Coordinadora Popular, por ejemplo, ahora por la revocatoria, lo primero que haríamos, entre otras cosas, sería acabar con la pauta. Ni un solo centavo de ningún gobierno municipal, ninguna prefectura, menos del gobierno central, se puede destinar a la pauta. Todo ese dinero debe ser destinado a los hospitales, debe ser destinado a las escuelas. Entonces, claro, esta gente dice, claro, si llegan estos locos, se nos acaban algunos privilegios. Luego, y un montón más de reformas. Pero cuando hablamos de la palabra enemigo, me alas hacia una posición más que nada penal, fundamentalmente que son los muchachos que me quieren escuchar. Mira, cuando tu mamá te pare, porque las mujeres paren, no dan a luz, los focos dan luz, ¿ya? Por el mero hecho fenomenológico, naturalístico, de ser parido o parida, tú eres un ser humano, ¿ya? Pero no eres persona. ¿Cuándo eres persona? Eres persona en derecho cuando tú dices, yo la veo a una persona sola en la calle y le puedo hacer daño. ¿Por qué? Porque ando con un grupo. Pero no lo hago porque respeto el derecho, porque hay frenos inhibitorios que me lo impiden, ¿ya? Yo veo a una persona que de pronto me ha insultado y todo lo demás, y si él no me agrede, yo no lo voy a agredir físicamente. ¿Por qué? Porque el derecho me dice que no puedo agredirlo, que si lo agredo, provocaría un delito de lesiones. Si él, en cambio, me agrede primero, sería legítima defensa. ¿Ok? Ahora bien, sé persona y respeto a los demás como persona, decía Hegel en el parágrafo 36 de su filosofía del derecho. Esto significa que solamente es persona aquel que está destinado a cumplir la norma, a respetarla, y por eso tiene obligaciones y tiene derechos. Pero un tipo que viola a un niño deja de ser persona y se convierte en un enemigo. No tendría, por ejemplo, en esa discusión, ¿cómo tocar este tema? Pero en esa discusión, acabas de decir, esa persona que viola a un niño o que viola a una mujer no tiene derechos, pero por ejemplo, si va a la cárcel, ahí yo sí considero que igual... Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque él está condenado a estar privado de la libertad. Pero el Estado es el custodio de qué? De su vida, de su integridad, de su salud. Él tiene derecho a estar en una celda separado para que no lo maten, para que cumpla la pena. ¿Ok? Ya. Él tiene derecho a recibir sus revistas, sus visitas, su comida. No es que merece morir decapitado en una masacre carcelaria. En el momento en el que instalamos la pena de muerte, nos convertimos todos en criminales y el Estado pierde su poder para legitimar la pena. Entonces, el enemigo, el enemigo debe ser sancionado. ¿Pero cuándo se convierte también en enemigo? Porque es un foco de peligro. Y entonces él cumple, por ejemplo, 20 años en la cárcel y en el momento, por ejemplo, él ha empezado a violar a los 18. A los 38, todavía tiene la potencia sexual suficiente para seguir violando. Sí. Ahora, por ahí, algunos dicen no. Pero es que, ¿qué les parece si les ponemos una inyección? ¿No es cierto? Si de alguna manera les quitamos el deseo. Miren, no. Perdónenme de hablar de este tema, ¿no? Violación es la penetración del pene o lo que haga sus veces en ciertos orificios de la víctima. Y entonces, puede ser esto, puede ser cualquier cosa, ¿no? El tipo va a seguir haciendo daño. Claro. Ya. Ahora, él cumple los 20 años. Yo, Estado, le garantizo su vida porque si él muere en prisión, yo soy responsable de su asesinato. ¿Ok? El momento en el que él va a salir, yo le digo, mira, mira, Pepe, te has portado bien, todo tranquilo. Vamos a ponerte en custodia de seguridad porque si yo te aflojo, tú vas a seguir violando. ¿Ya? Y entonces, yo no quiero que te maten en la calle, yo no quiero que tú sigas haciendo daño. ¿Ya? Vas a pasar a un centro psiquiátrico en el que vas a estar hasta el final de tus días. ¿Ya? Mire, mis posiciones son un poco radicales, mi querida Londra. Mire, yo, en materia de derecho penal, soy seguidor del profesor Gunter Jacobs, es decir, con una posición de funcionalismo normativo sistémico radical. Hace poco, hace poco, conversaba con varios amigos que están en el gobierno, en el gobierno de Lazo. Y yo le decía, muchachos, ustedes no se preocupan para nada de las víctimas en temas de abuso sexual. Sí. Violar a una persona equivale a matarlo. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve, se ha generado una sola clínica para ayudar a las víctimas, para darle acompañamiento, ni una, ni una sola. ¿Ya? Luego, usted ha visto a Almíes, por ejemplo, en las, en los debates, en las audiencias. No, no hay ningún abogado del Estado. Y les he dicho, es necesario crear, no me importa si se roban la idea, lo importante son las víctimas, la unidad de víctimas especiales. ¿Para qué? Mire, Alonda, Santiago, la fiscal. ¿Ok? Yo llego. Muy buenas, mi placa, unidad de víctimas especiales. Y los fiscales generalmente son sobrados, ¿no? Son unos cojudos que nunca, eran los más brutos de la clase, pero que ahora son, son los fiscales. Ganan el concurso, tartamudeando, un poco de bestias. ¿Ya? Y después le ponen 30, o 20 sobre 20, no sé. Pero, son crisotes. Pero si esta unidad de víctimas especiales llega, con todo poder, ¿no es cierto?, de meterlos presos en el momento, ellos se van a aguantar. Y le va a decir, vea, deme todos los expedientes que usted tiene, que se los vamos a revisar en este momento. Y si usted dejó libre, si usted no acusó a un violador de un niño, usted me va a responder. Por eso que el violador se fue, pero usted me va a responder. ¿Ya? Es decir, vamos a perseguir al fiscal y al juez de forma verdaderamente ejemplar, en este tipo de cosas en las que no admite ningún tipo de trato. ¿Ya? Verá, de pronto, hay delitos que se cometen. Por ejemplo, una mujer encuentra al amor de su vida, con otro, con otra, y los encuentra en el lecho, ¿no? O sea, de pronto, puede venir lo que se llama la emoción violenta. Usted creía tanto en esa persona y de pronto le dispara. Está mal, claro, usted está cometiendo un delito, ¿no es cierto? Evidentemente, se cumple el tipo objetivo y el tipo subjetivo en un asesinato, ¿no? Pero, quizás tenga algún tipo de defensa, ya por emoción violenta y todo lo demás. Pero en el tema, hay temas, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico a gran escala, pornografía infantil, abuso sexual, son delitos de los que no hay ningún trato posible con el delincuente. ¡Ay! Mira, ahí, bueno, vamos a seguir conversando, porque hace poco estudié una especialización en género, violencia y derechos humanos, precisamente para entender un poco de eso. Es muy difícil, porque a mí no me ha pasado, y ojalá nunca me pase ni con mis sobrinas, ni con nadie cercano, que una persona también, que alguien perdone o que llega a perdonar a un violento, a alguien que haya violado, que haya matado, que haya golpeado a alguien de las familias. El perdón es algo realmente sorprendente, es algo máximo, pero ahí en una de las materias hablamos de esta reparación y de esta justicia restaurativa, en donde yo sí considero que tal vez las personas que están dentro de las cárceles, sí merecen que dentro de las cárceles haya también una especie de educación, de que ellos puedan salir de lo que están viviendo, de lo que han vivido, de que puedan tal vez cambiar, hay unos que no van a cambiar para nada, pero que puedan entender, pero que también exista, no solo el perdón desde la víctima, sino que también entienda, ojo, con excepciones, porque cuando estamos hablando de violaciones es muy difícil, pero yo sí creo que hay delitos en donde las personas, deberían también, o los delincuentes, o aquellos que se han sido juzgados, deberían entender que sí pueden otra vez involucrarse en la sociedad, siempre y cuando hayan tenido los mecanismos que debería ofrecer el Estado, para que lo hagan como cualquier otro ciudadano, o estoy, o no sé. pero si es un muchacho que le roba el celular, porque necesita comprar H, él es una víctima del sistema, y él comete algo que se llama un desliz normativo, él sigue siendo persona, y sigue siendo, sigue teniendo todos los derechos posibles, es diferente a un cierto tipo de delincuentes, por ejemplo, pero un tipo que comete peculado, ¿sabe a cuántos niños les roba? ¿a cuántos niños les quita el deslizón escolar? Ese es un enemigo del Estado, y tiene que ser tratado con mucha dureza. Pero entonces que se queden, porque la pena de muerte, ya esto ya lo discutimos, ya no lo vamos a hablar, pero que se queden entonces en la cárcel, o si salen, ¿qué tiene que pagar? ¿Cómo paga la pena? Además, mire, es que además, el lenguaje no nos engaña nunca, mire, cuando, el fin de la pena no es rehabilitar, ¿qué significa rehabilitar? Volver a habilitar, ok, ¿usted cómo vuelve a habilitar a un niño que a los ocho años fue violado, que iba a una escuela con piso de tierra, el papá la rompía a puñetas a la mamá, entonces, ese niño se terminará convirtiendo en un delincuente, o sea, esas son sus condiciones, su contexto. ¿Cuándo el Estado lo habilitó? ¿Por primera vez para ser persona? Nunca. Entonces, cuando usted habla de rehabilitar, ¿cuál rehabilitación? Ya, si la mayoría son personas que nunca fueron habilitadas para vivir en sociedad. Pero, ¿y si salen de nuevo a la calle? ¿Cómo vivimos con eso? Pero mire, es que el Estado debe de gastar los pocos recursos que tiene para perseguir en sede penal a los verdaderos peligrosos, que son este tipo de delincuentes. Por ejemplo, le digo, le dijimos a Guillermo Lazo, ¿cómo no se van a cortar la cabeza adentro? Si en un cuarto de 4x4 metes a 16 hombres que tienen entre 18 y 20 años, es como una cuestión como una perrera, ¿no es cierto? Se van a morder, ¿ya? No hay mínimo respeto al espacio vital, ¿ya? Pero le dijimos, ¿indulta a quién? A las mulas de la droga, porque ellos no son enemigos, ellos son víctimas del sistema, y si salen en libertad, no son peligrosos, no le van a meter una puñalada, es muy difícil eso. ¿Y siguen haciendo entonces lo mismo? ¿Por qué? Pero es el Estado el que fracasa, no ellos. ¿Ya? Es que es un tema laberíntico. Pero lo que sí le quiero decir, es que, verá, es que cambios. Si nos quedamos con una cárcel, en la que sacamos a los delincuentes menores, ¿ya? Ahí podemos hablar de justicia restaurativa, ahí podemos hablar de trabajo comunitario, ¿ya? No ganamos nada teniendo un muchacho de 18 años que se robó un celular, en una celda por 2, 3 años. ¿Por qué? Porque cada día me cuesta 30 dólares, ¿ok? Claro, le doy una comida de mierda, pero permito que las mafias que se enriquezcan con esto. ¿Ya? Prefiero tenerlo fuera, ¿ya? Es decir, digo, si voy a gastar 900 dólares teniendo un ladrón de celulares al mes, con esos 900 dólares le doy trabajo a dos muchachos. O sea, mire usted la lógica estúpida del sistema neoliberal, ¿ya? Pero con los que sí me tengo que quedar adentro, son con los que han cometido peculado, concusión, pornografía infantil, tráfico a gran escala, a todo este montón de sujetos, yo tengo que tratarlos con dureza. ¿Para qué? Para enviarle un mensaje potente a la sociedad. ¿De qué? Violar es malo. Si violas, ya, no obstante, no debes violar. Pero si violas, te vas a ir por toda tu vida a la cárcel. Digamos que por ahí hay algún tipo que dice, a ver, ahora, por ejemplo, dice, mira, yo salgo con la amiga de la universidad, estamos los tres, ella se emborrachó, andaba en minifalda, y dicen, bueno, y si la violamos, papá, mi papá tiene 20 mil dólares, mi papá también, entonces por último le pagamos a todos estos delincuentes y salimos en libertad, porque yo no creo que los den libre gratis, ¿ya? Entonces, pero si en cambio, el mensaje que enviamos, es que no, es que todo tipo que viola, todo tipo que trafica en gran escala, todo tipo que comete actos de contra el Estado, como especulado, se va para toda la vida a la cárcel, entonces dicen, yo no quiero irme toda la vida a la cárcel, ¿no? Voy a aprovechar ese tema ahí, como para darle fin a esta parte, pero lo tenía en el puesto número 16, pero hablábamos del tema de justicia, y a mí sí me duele en particular, sobre todo porque ha citado, un caso que tiene muchas semejanzas con el caso Brenda, que es el que estás llevando ahora, conozco a Brenda porque la escribí, la llamé, le pedí incluso que me diera una entrevista, conociendo incluso que ya había salido en todos medios, donde de alguna forma los medios de comunicación también se encargan de revictimizar, en donde todos los textos son cómo la violaron, quiénes la violaron, qué le hicieron. No quise hacer un texto así, pero sin embargo sentí el dolor de Brenda porque los tipos están sueltos, porque incluso entre sus abogados ha habido violencia, y porque ella está escondida ahora, y cuando digo escondida es porque no quiere salir, no es que escondida por cobarde, sino escondida por víctima, por violencia, y estos tipos la violaron, y el otro día veía que publicaron en la página web de Justicia para Brenda, una foto donde él se está tomando, una foto divertido con otros compañeros y sigue trabajando. En el tema de Justicia, si para un delito común, el otro día nos robaron, a mi pareja y a mí nos robaron, terrible, violento, cuatro tipos se metieron en el carro, y lo que me dijeron cuando yo les dije, bueno, pusiste la denuncia, y yo dije, ¿para qué? Yo dije, ¿para qué? Pero en ese que es delito común, que ya perdí el celular, ya bueno, ya verá cómo me compró otro, etc. Pero ¿qué pasa con estas víctimas, Pedro? Es denigrante, es horrible, es doloroso, saber que estos tipos están sueltos, y que hay una muchacha cuyo futuro está totalmente destrozado. ¿Y qué pasa con la Justicia? ¿Qué pasa con estos fiscales? ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Qué pasa con esta gente? Que no nos avalan, que no nos escuchan, y que nos revictimizan sobre todo con este proceso. Sí, mira, primero hay un, al menos un 70% de casos que están en la cifra oscura del delito. ¿Qué cifra oscura? La cifra oscura son los casos que no se denuncian. ¿Por qué? Porque la mujer o el menor afectado vive muy dentro del campo y le resulta muy difícil salir. ¿El 70%? El 70%. O sea, por cada delito, tú tienes siete más, al menos. ¿En Ecuador? En todas partes. En todas partes. O sea, son delitos que nunca se llegan. Al menos en América Latina, en América Latina sí, son las cifras que se manejan iguales. Luego, viene la tortura de pasar por todo un sistema podrido que es tan largo como el laberinto del infierno, ¿no? Porque te van a hacer exámenes, exámenes, digamos, médicos. A veces el médico dice que de pronto no se puso bien los guantes, te la tiene que hacer de nuevo. No. Pasan ese tipo de cosas. Incluso los médicos te violan cuando te están haciendo eso. Pero, por supuesto. Porque hay casos. Es muy probable. Es muy probable. Hay casos, sí. Pero, mira, cuando yo empecé a estudiar jurisprudencia, la inmensa mayoría de las personas que estaban a mi alrededor tenían como objetivo ser jueces o fiscales. ¿Ya? Es decir, tú no entras a la facultad, no entraban a la facultad para ser abogados. No, ellos querían ser jueces o fiscales. Y en esa línea son capaces de firmar la pena de muerte de la mamá o del papá. ¿Y cuál es el beneficio, por ejemplo, de ser jueces o fiscales? ¿Qué autoridad? No, no sé. Te vas a Disney, ¿no? Compras bastantes cosas en el mall en Miami. Terrible. Pedro, yo leía uno de mis libros preferidos es El retrato de Dorian Gray, ¿no? Y ahí Oscar Wilde decía, el personaje en sí, ¿no? Pero en ese libro hablaba de cómo las personas que leen y que leen mucho y que aprenden y que conocen y que siempre están en constante conocimiento son infelices. Y eso lo sabemos todos. Mientras más conocemos, más infelices somos. Porque nos vamos dando cuenta de las cosas que pasan en la vida. Vamos analizando todo, pero con una especie de intensidad. Y yo te quiero preguntar, precisamente por este tema de la soledad, porque tú me has hablado y yo pensé que íbamos a estar súper relajados, que estamos relajados. Pero los temas han sido intensos y las formas de comunicarnos también han sido intensas. ¿Cómo es realmente estar en tu cabeza todo el tiempo pensando así? ¿Hay un momento que tú te relajas y te pones a ver una película romántica y todo tranquilo? ¿O siempre es así? ¿Y en tu momento de soledad, sobre todo, ¿lo disfrutas? Nunca, mira, te cuento algo. He perdido la cuenta. Me parece que son 97 pederastas que tengo presos en diversas cárceles del Ecuador. Nunca los celebro cuando son condenados. Porque cada condena es una derrota de la sociedad toda. Luego, sin embargo, nunca me divierto tanto como cuando me reúno con personas mayores que todavía se mantienen en la misma tesis de a ver qué proponemos. Porque ¿sabes cuál es el gran problema del país? Es que todos criticamos, pero no proponemos nada. Por ejemplo, estamos trabajando ahora para articular una política sanitaria diferente, una política de educación distinta, ¿no es cierto? Trabajando en eso. Y me divierto mucho. Luego, me gustaría el estadio, yo soy en Melecista Muerte, para putearlo un rato al rescalbo. Ya. Claro, Melec está jugando de mierda, pero voy al estadio. Pero se la apoya al bombi. Sí, 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 sí. Verá, yo pienso que esa famosa frase de campeón hay por montones, pero hinchada hay una sola, y a la hinchada de Melec, eso no lo van a poder superar nunca. De hecho, por eso yo me hice Melecista, por la hinchada. Ahí está, la hinchada de Melec. Y le cuento algo, verá, tengo un amigo de toda la vida, Melecista, fiscal, no te vayas a poner bravo, no puede ser su nombre, no te vayas a poner bravo cuando veas la entrevista, porque tú no eres así. Pero, los dos somos de Melecistas Muertes, ¿no? Y entonces nos vamos al estadio en la famosa final, en la de vuelta, el 2014 contra Barcelona, ¿ya? Y cuando hacemos el tercer gol, créame, el estadio parecía que se iba a caer. Abrazamos con mi amigo, yo veía gente en el estadio que estaba llorando, porque Melecista como parte de tu familia. Bueno, digamos que me libero un poco. Y después, nada, sí, a veces trato de, por ejemplo, ya mi familia me dice, loco, ya cambia, ya déjame de ver las mismas series, o sea, de violencia y todo lo demás. ¿Cuál es tu serie preferida? ¿Una de las series que más has visto ahora? Por ejemplo, me gusta mucho, me parece que es de culto, Fumados. No he visto. Es brutal, es muy buena. Después me parece que hay una que es Traficantes de licor, algo así. Pero es que todas son intensas también, no hay como Betty la Fea, que está todavía así en el número 10. De vez en cuando la veo. Sí. No, hay un montón. Los Peaky Blinders también me parece que es muy buena. Pero no, pero sí, a veces me relajo un poco. Fundamentalmente me gusta escuchar mucho rock, me gusta, fundamentalmente me gusta Maiden, me gusta mucho Maiden, también me gusta el rock latino. Y nada, soy viejo, ¿no? Entonces me pongo a escuchar, por ejemplo, Angra, el silencio, esas cosas así. Pero hay momentos en donde te relajes, eso es lo que quería saber, que hay momentos en donde me preocupa que no te relajes porque siempre estás, siempre, bueno, es lo que vemos también y precisamente esta entrevista es para conocer quién es Pedro detrás de las cámaras, quién es Pedro detrás de todas estas defensas. Te he contado que tengo un perro que es un Buker Ragnar y el tipo es todo loco, ¿no? Y entonces él sale, salimos de mañana, no sé, yo saco la bicicleta y él vuela, yo también, y digamos, de regreso, le pego un rato al saco, digamos que mi viejo nos enseñó boxeos desde bien pequeños, me gusta eso y ahí bota un poco de mala vibra y nada, pero a veces, por ejemplo, cuando estamos en estos momentos en los que es bastante difícil, sino el día a día y la lucha en el cuadro es muy intestina, sin embargo, paso tensionado todo el día pero en la noche duermo tranquilo. Duermes tranquilo. Sí. ¿Nunca has tenido un problema de insomnio o que hayas tenido que tomar pastillas para poder dormir? No. ¿Incluso en los momentos de ansiedad o alguna depresión? No, yo sufro de ansiedad como si fuese un Vultear, te digo, o sea, te digo, pero durante todo el día, yo durante todo el día estoy como un revólver trepado, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en esto y llama a fulano y mira por aquí, por allá y revísame tal escrito y la audiencia es a tal hora y tengo que llegar puntual. Estoy tensionado todo el día pero la noche duermo tranquilo porque no le he robado a nadie porque nunca he militado en ningún partido político porque no he sido candidato a nada. ¿Vas a ser candidato? Esa pregunta estaba de cajón. ¿Vas a ser candidato o no? No. Porque la otra vez pusieron un tuit y te pusieron el tuit que habías dicho no sé qué año y el nuevo tuit que decía que sí, probablemente. No me interesa el poder ni para pensarlo pero me encanta joder a un montón de hijos de puta que viven sufriendo están todo el día pensando en Pedro Blanco y yo no los pienso a ellos ni para bañarme. Entonces, no me interesa el poder. Pero sí te interesaría como dijiste al principio apoyar a gente que pueda subir y que pueda hacer el bien. Mira, yo soy zurdo y voy a morir siendo zurdo. ¿Ya? Tengo una posición progresista marcada y voy a apoyar a los compas en esta tercera vía que se está creando que se está forjando en el Ecuador. Una que nos aleje totalmente de lo que significa la Sonevog de lo que significa el correísmo una tercera vía que fundamentalmente defienda los derechos fundamentales que hable de la independencia de poderes que plantea una política pública en salud. Por ejemplo, mira, ayer los médicos me decían Pedro, ya no queremos el nombramiento definitivo. ¡Huevada! ¿Por qué? Porque no hay ni aspirinas en los hospitales y si alguien se muere después nos denuncian a nosotros por mala práctica médica. Entonces, mejor me voy. ¿Ya? Y entonces, claro, seguramente y voy a votar por los compas que estén más ala zurda siempre. El otro día justo una amiga decía que tenía internado en el hospital del IES a su abuelito y no había ni siquiera enfermeras para poder hacer el aseo para ayudarlo en nada. O sea, estamos en una situación crítica. Permíteme cinco segundos algo importante. Mira, el otro día una amiga enfermera que es muy buena persona y me dice Pedro, no te imaginas la cantidad de chicos jóvenes que llegan con SIDA y están muriendo permanentemente de dos a tres a la semana en el hospital Teodoro Maldonado Cargo en Guayaquil. O sea, imagínate el tema que tenemos a nivel nacional y el Ministerio de Salud no tiene un mínimo de decencia de decirle a los muchachos fundamentalmente chicos, cuídense un poco. Claro, no solo el de salud sino también el de educación porque se trata de educación sexual. Se trata de educación sexual para luego poder acceder y sobre todo esta situación del VIH-SIDA que en muchos países ya ha sido controlada que hay pastillas que hay personas que tienen una larga vida y que aquí pase esto también es doloroso. Se están muriendo los jovencitos, ¿no? Claro. Y sobre todo sin pensar en la discriminación que pudieron sentir antes, ¿no? Porque todo es un completo. Pedro, tú decías que hay un montón de gente para no repetir la palabra que está pensando en ti y tú no en ellos. Pero hablemos un poco de la fama. ¿Qué crees de la fama? ¿Te crees una persona famosa? O sea, que como que todo el mundo está pendiente. ¿Qué piensas de la fama? Mira, dentro de poco tiempo regreso a Italia que es el lugar que a mí me gusta, el país en el que me gusta estar. Es en el país en el que, mira, alguien decía por allí, ingrata patria, no tendrás ni mis huesos. Espero cumplir eso. ¿No te interesa ser famoso? No, me molesta. Me fastidia. Por ejemplo, me fastidia estar en un lugar, qué sé yo, comiendo con la gente que quiero y que de pronto venga alguien y me diga, hey, una foto, déjame comer. Pero también es por la timidez porque yo nunca te había visto en persona en primera vez, pero sí te noté también algo tímido al llegar. También tiene que ver con esa característica, ¿no? Absolutamente. Yo le tengo mucho miedo a las personas. Pero ¿cómo hace frente también a las conversaciones, a estar en televisión, a estar en política? Te cuento una cosa y te podrás dar cuenta ahora. Sí, sí, sí. Yo no soy un tipo creído, para nada. O sea, mis panas me dicen, no, yo soy el tipo más fresco del mundo. Pero me invitan bastante a entrevistas de diversos medios y no les doy entrevistas. No me gusta dar entrevistas. Voy donde cierto amigo, no es cierto, a veces porque, ¿por qué mi amigo? ¿Ya? Y donde otro, ¿por qué mi amigo? Pero les he rechazado antes 10. Entonces, un día de felicidad absoluta contigo, ¿cómo sería? Cuando la veo a Fabiana, cuando la veo a mi hija y podemos pasear por las calles de Berlín. ¿Le hablas a Fabiana de los temas que, de todo? No. Trato de evitarlos. Siempre le evito hablar de lo que está pasando en Ecuador. Más bien, me gusta escucharla. ¿Y temas de machismo, por ejemplo? Por ejemplo, ella es feminista a muerte, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿te cuento algo? Mira, tengo una, la mujer que me crió, Miriam, la tía Miriam, que si no la nombro aquí, ella ve toda mi entrevista y me mata, ¿ya? Ella vive en Italia, no en Milano. Sí. ¿Ya? Entonces, cocina riquísimo, pero ella es machista a muerte, ¿ya? No. Entonces, llega la Navidad, ¿ya? Y Fabiana nos alcanza en Italia y está toda la familia allí, ¿no? O sea, la tía hace la comida todos los días previos, ¿no? Entonces, quedan los platos del almuerzo y yo vengo como siempre, los lavo los platos, ¿no? Siento en mi casa, ¿ya? El que cocina no lava los platos, ¿no? Si yo cocino, ¿qué sé yo? Lava la persona que me acompaña los platos, en fin. Entonces, yo voy a lavar los platos y llega mi temiria, ¿no? Como una bala. ¡No! Los hombres no lavan platos. Y Fabiana la ve y le dice, tía, tú estás en la edad de piedra y le empieza a explicar de feminismo y de todas estas cosas que me parecen muy interesantes. Ese choque de visiones entre personas que amo. ¿Y alguna vez tú has sido, y yo creo que la respuesta es sí, porque yo también he sido, porque somos hijos del patriarcado. O sea, aunque no queramos o que nos estemos desprendiendo de eso. O que vayamos al psicólogo para desprendernos de ese padre. Pero, ¿alguna vez has sido machista en donde te has dicho, ahí se me pasó la mano, has tenido una especie de deconstrucción en eso, ¿hay rasgos que todavía tienes de machista? Trato de desaprender lo aprendido mal todos los días. ¿Ya? Trato de, sí, ciertamente, los rasgos quedan, ¿no? Es como, por ejemplo, como en los monos antropomorfos. Es bastante, tienes que esperar un buen poco de años para que estas costumbres se vayan diluyendo con el tiempo. Sí, pero trato siempre de, digamos, de estar a tono con la cuestión moderna de los derechos fundamentales. Y ahora, lo aprendido, que también lo pudiste aprender en la escuela, en la calle o en la casa, ¿cómo fue la infancia de Pedro Granja? Me hablaste de tu mami que es un amor y tu papi que es un poco más fuerte, pero sin embargo me citas mucho a tu papá sobre las frases que te dice. ¿Cómo fue esa relación entre tu mamá y tu papá o hasta ahora, no sé? Sí, primero, primero, nunca lo vi a mi viejo pegándole a mi mamá. Discutía, sí, fundamentalmente por cuestión de platas, porque no alcanzaba, ¿no? La plata nunca. Después, éramos siete hermanos, uno murió, coincidencialmente hace un par de semanas, se cumplió otro año más de la muerte de él. Qué pena, lo siento. Y nada, pero sí, creo que aquí está mi hermano viendo la entrevista. Creo que pasamos una infancia bastante complicada como la de la mayoría de sudamericanos, ¿no? Con un montón de carencias, pero en el que, no obstante, mira, me da mucha ternura recordar ciertas cosas, porque yo recuerdo que era infinitamente feliz cogiendo los fósforos que estaban en la calle, ¿no? Y cogí una lentejita y me hacía un futbolín y en mi cabeza pasaban un montón de cosas, ¿no? Y Ecuador clasificaba al mundial, nunca clasificábamos hasta ese momento, ¿ya? Y nada, entonces, y después, no sé si te acuerdas, Peter, ¿no? Que jugábamos a darnos golpes, ¿no? O sea, a boxear y todo lo demás, lo cual no está muy bien, pero era una forma de mantenernos de alguna manera unidos. Luego, creo que ya a partir de que empiezo a adquirir conciencia de clase, de los 13, 14 años, ya me contagio con el virus revolucionario y en algún momento era extremadamente radical, o sea, comunista, completamente. Luego vas evolucionando hacia el anarquismo, hacia nuevas formas de lucha social, que más o menos en una tendencia en la que mayoritariamente me mantengo, ¿ya? en el tema del derecho penal. Tengo muchísimo temor, creo, de ser mal amigo, de ser mal pana, ¿ya? Generalmente a mí me han traicionado. Tuve tenido panas con los cuales luchamos codo a codo, terriblemente, 10 años contra el correísmo, y después me di cuenta que lo que ellos realmente buscaban era cuadrarse en el poder, cuadrarse en algún puesto público, ¿ya? Y cuando se cuadraron en el poder, ni siquiera te mandaban un mensaje por tu cumpleaños, ¿ya? Cuando yo no les estaba pidiendo absolutamente nada porque soy demasiado orgulloso para pedirles algo, ¿ya? Y jamás les aceptaría. Tengo miedo, ya bajando un poco el, digamos que, el nivel, tengo miedo, y esto es un miedo, ¿ah? Tengo miedo a morirme sin ver a Emelec campeón de la Copa Libertadores de América y sé que va a dar la vuelta algún rato y ahí ya me muero tranquilo. Bravo. Yo creo que estaba esperando esa respuesta. Pedrito, religión, me dijiste que no hablabas pero quiero saber en qué crees o si crees en algo. Creo que yo tengo una muy buena relación con Dios en el sentido de que Él hace sus cosas y yo hago lo mío. Perfecto. ¿Mayor logro en tu vida hasta ahora? Trato todos los días de ser un buen padre, trato todos los días de ser un buen hijo, de ser un buen hermano, pero es un proceso siempre en construcción. ¿Hay un hábito de otras personas o un hábito ajeno que no soportes? Por ejemplo, yo no soporto que me mastiquen al lado o que me hagan este sonido constantemente. Sí, no soporto cuando, por ejemplo, cuando la teoría del yo-yo en las audiencias dicen yo, 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 no soporto. Luego, no soporto la gente que pretende demostrarte ser sustancia cuando solo es carcacha, tipo Luis Eduardo Vivanco. Pedro, si no hubiera sido abogado, ¿qué te hubiera gustado ser? Médico. Quería ser médico y quería ser oncólogo. Lamentablemente, por una cuestión de mucha pobreza, me tuve que meter en la facultad de jurisprudencia que era la más barata de todas, además que cualquiera se graduó de abogado en este país. ¿Algún sueño que te quede por cumplir o ya, ya dices, ya, ya estoy bien? A veces me muero por tener otro, otro, otro hijo, uno chiquitito, ¿no? Pero también viene el tema del temor de que crezca en este mundo de mierda. Pero digamos que ese era un sueño importante. ¿Tu color preferido? El azul siempre, a muerte. Qué lindo, esto qué lindo para hacer primera cita. ¿Y en qué ciudad del Ecuador creciste? Estuve en Guayaquil y después fui bastante pequeño a Brescia. Era percuesto que hablo, digamos, el dialecto brechano bastante mejor incluso que el español. Y hay algunos talados que dicen, Pedro Granja habla como argentino. No, realmente tengo un acento montubio, campesino, italiano. Se me queda. ¿Y en Guayaquil en qué zona viviste? A ver, en el viejo barrio en el sur, en la ciudad del 9 de octubre, donde todavía voy, donde todavía voy y todos los viejitos todavía me saludan y me dicen Pedrito, ¿ya? Recuerdo, por ejemplo, que nosotros aprendimos a soldar desde muy pequeños, no trabajaba en metal mecánica y a veces llegaban los viejitos y decían, Pedro, tengo la puerta un poco dañada, venga, nosotros íbamos con la máquina y se la arreglábamos y nos arreglábamos un vaso de jugo, un vaso de cuáquer, ¿ya? pero la gente allí me sigue queriendo y mucho, ¿ya? ¿Y cuál es tu ciudad preferida del Ecuador? ¿Has conocido casi todo el Ecuador o te falta? Todo. Todo. ¿Y cuál es tu ciudad preferida? Guayaquil. No hay como Guayaquil. A pesar de que eres muy crítico también con lo que pasa en Guayaquil. Lamentablemente los cristianos han convertido un paraíso en algunas cosas que no están muy bien, pero Guayaquil tiene un olor particular, Guayaquil tiene un clima particular, la gente de Guayaquil es distinta. Es distinta. No es que se me acabaron las preguntas, pero de verdad me gustaría tener una segunda cita contigo porque creo que se puede hablar muchísimas cosas, las revocatorias. Primero, no voy a jugar, no vamos a jugar para un acto golpista, para sacar a Guillermo Lazo y dejarlo a Borrero, pero eso prefiero que se quede Lazo. Les cuento, me cae mucho mejor que Borrero en lo personal. Me he encontrado con Guillermo Lazo muchas veces y ha sido muy amable conmigo, a veces en las radios me ha saludado muy amablemente, lo admiro, que lo que es un hombre es un padre ejemplar, es un esposo ejemplar, es un tipo que como empresario lo he oído muy bien y lo único que no lo admiro es como gobernante porque es un total inecto, pero vamos a pedir la revocatoria contra Guillermo Lazo y contra Alfredo Borrero porque ambos firmaron el documento del plan de gobierno en el que ofrecen dos millones de empleos, ofrecen educación de calidad, universidades del primer mundo, un montón de tonterías que nunca respetaron. Ahora, cuando yo digo que ambos firmaron en el documento, eso los hace a ambos responsables de la promesa incumplida. Pero evidentemente por razones de método se van a pedir los formularios por separado, ciertamente, pero estos tipos tratan de descubrir el agua tibia, porque en el fondo lo que ellos quieren es que solamente se vaya Lazo para quedarse con Borrero porque mire, ellos dicen, el cojube Pedro Granja se mata con sus panas en la revocatoria, reúnen la firma, lo sacan a Lazo, sube Borrero y nos da los puestos que nosotros queremos. Esa es la triste historia del Ecuador. No podemos seguir lo mismo. Ya, pero si se va Lazo y si se va Borrero igual nos queda una asamblea que está totalmente desacreditada. Desde 1830, con un breve interregno de algunos años, hemos sido gobernados por un montón de idiotas. ¿Ya? Entonces, aguantar seis meses más, cinco meses más Podemos. ¿Qué es lo importante de revocar a Lazo y a Borrero? Demostrarle a Sudamérica entera, al mundo entero, que cualquier político que nos prometa algo que no va a cumplir, nosotros no se lo vamos a tolerar. Este es un despertar de la ciudadanía, ir más allá del tuit. ¿Ok? Ahora bien, luego de eso, habrá que, va a estar muy atenta, Giorgio, o Saquicela, o el que venga, porque saben que ya hay un pueblo que está organizado. ¿Ok? Y vendrá otro proceso electoral en el que ya Guillermo Lazo no podrá venir con sus propuestas demagógicas y cínicas. Puede volver a ser candidato. El correísmo volverá a sacar a su mismo candidato, pero nosotros, los colectivos organizados, también vamos a presentar una tercera vía con una propuesta articulada, seria, y decirles, muchachos, no, no nos vamos a convertir en Dubái. Ya, vamos a tener algunas dificultades al inicio, ¿ya? Pero, al menos, atención médica en los hospitales van a tener. Al menos, vamos a equiparar los sueldos de los guardias de seguridad. ¿Sabe cuánto gana un guardia de seguridad? ¿Cuánto? Un sueldo básico. De allí, tiene que sacar para los pasajes y para el almuerzo o para la cena. Pero, ¿sabe cuánto cobra el dueño de la compañía de seguridad por el guardia? 2.000 o 3.000 dólares por el punto. Digo, al menos, pana, dale una luca, no dale 1.000 dólares al guardia de seguridad. Esa es la gente que va a votar ahora por lo que significará la coordinadora. Y solamente concluyo con esto, mire, que yo soy el líder de la coordinadora, ¿no? La lideresa de la coordinadora son dos compañeras. Una, Priscila Schettini, que tiene al marido que está preso por una persecución política, Lofar Puro. Y segundo, una chica que fue mi estudiante, Kerry Carvajal, 22 años, Montuvia, feminista, campesina, una chica que, créame, está con nosotros a veces en la oficina recibiendo a personas que han sido víctimas de vodos sexuales, o sea, que siente el dolor del otro. Esos son nuestros nuevos líderes y un montón de jóvenes más, ¿ya? Pero, si nos estamos peleando esto, es para sacar a la derecha y para no permitir a la falsa izquierda que vuelva a apoderarse del Ecuador, para tener una propuesta diferente, articulada y verdadera. Si no te dan los formularios, ¿te los tienen que dar obligados o qué? Pea, son tres requisitos que hay que cumplir, los tres los he cumplido, pero conociendo cómo es el Ecuador, le dicen que aquí lo tengo y no lo tengo y todo se lo pierde, es muy probable que Diana Tamahín, de quien no me espero absolutamente nada positivo, me los niegue. Si eso pasa, vamos a hacer una carta muy respetuosa, dirigida a Guillermo Lazo y a Alfredo Borrero, vamos a recorrer el Ecuador y vamos a recorrer firmas y le vamos a dar dos millones de firmas a un montón de cartones y le decimos, votamos afuera de la gente que te vayas, que si quieres que siga gobernando, que siga. Perfecto, esa fue nuestra primera cita, mi primera cita con Pedro Granja, de verdad te agradezco un montón que hayas estado aquí inaugurando este programa que sale todos los domingos por Ingobernables. Recuerde que cada domingo voy a estar conversando porque realmente es maravilloso saber lo que piensan los demás, saber cómo es el rumbo y hacia dónde va el Ecuador y sobre todo conocer qué pasa dentro de estas mentes que hacen parte y son parte de la coyuntura. Así que cada domingo aquí estamos en primera cita. Gracias, Pedrito. Me encantó la entrevista, muchas gracias a ti. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!